Gracias, presidenta. Seis de cada diez personas LGTBI evitan ir de la mano en la calle. Dos de cada cinco han sufrido acoso a lo largo del último año. Uno de cada cinco han sentido acoso en el trabajo y uno de cada tres han sentido discriminación cuando socializan. Muchas de las personas LGTBI-QI tienen que vivir en la oscuridad porque están sufriendo en la Europa de hoy discriminación. Con la pandemia del COVID todavía se han hecho más vulnerables. Por eso es muy bienvenida esa primera estrategia de la Comisión para la igualdad de los colegios LGTBI. Es muy bienvenida porque es una responsabilidad compartida el proteger los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos, de derecho a la libertad, de derecho a la integridad física, de derechos fundamentales. Es importante garantizar la seguridad de este colectivo. Es importante que no haya discriminación, que seamos un ejemplo de inclusividad, que se respete la diversidad y que seamos pioneros en liderar la igualdad en todo el mundo. Pero para eso tenemos que predicar con el ejemplo la Comisión, el Parlamento, la sociedad civil, cada uno de nosotros con nuestras acciones. Porque si aceptamos la discriminación estaremos aceptando el fortalecimiento de la intolerancia a la diversidad. Estaremos aceptando un ataque a la dignidad humana. Estaremos aceptando que se normalice la desigualdad. Y estaremos aceptando el cáncer de la democracia. Por eso, bienvenida esta estrategia y todos juntos luchemos para conseguir una Europa en igualdad donde todo el mundo pueda amar a quien quiera y no sea por eso.